Música Mi nombre es Alan Gajardo Aro, tengo 47 años, soy de la localidad de Coyhaique y hace 3 años estoy radicado en San Pedro de Atacama. Música Como a lo largo de mi vida sigo ejerciendo mi oficio de artesano, artesano metalúrgico. Durante ya casi 30 años de oficio. Música Cuando yo tenía 13 años yo comienzo a despertar interés por la artesanía. Mi padre, Mario, él lo percibe. Entonces mi padre se preocupó de que yo aprendiera, él me presentó en el taller donde yo al fin de cuentas comencé seriamente a desarrollar mi oficio. Y comienzo de alguna manera siendo su ayudante en todo sentido. Lavar su vehículo, cuidar su perro, ayudarlo con sus hijos. Y de a poco fui cobrando mayor y mayor interés en el tema. Partí siendo ayudante de él, preparando materiales principalmente. En el taller solo se trabajaba con oro. Entonces mi inicio fue a partir de esa base. De una cosa muy básica, pero con materiales nobles. Mi llegada al mundo del cobre tiene que ver mucho con producto de la casualidad. La verdad es que durante mucho tiempo yo nunca me imaginé hacerlo. Yo siempre vi al cobre con otros ojos. Y estaba ahí la clave. Y descubrí un material después de haber recorrido más de 20 años de oficio. En joyería fina descubrí el cobre como materia prima. Es barato en comparación con otros metales nobles como la plata y el oro. Siento que el cobre me recibe amistosamente. Me entrega la posibilidad de seguir desarrollando mi trabajo sin tener que invertir grandes sumas de dinero con las que yo no cuento. El cobre de alguna manera es una llave que abre una puerta a una dimensión que yo no había experimentado jamás. Y me atreví a hacer cosas que jamás había hecho. San Pedro de alguna manera también tiene que ver con eso. Con atreverse a producir cosas de cobre y darle a este material un valor agregado que no tiene. Siempre el cobre es visto como relacionado a un mundo de baratijas. La artesanía está vista como con una visión parcial. Porque la gran mayoría, no todos, la gran mayoría de los colegas no es capaz de vivir 24 horas al día de su oficio. Entonces cuando le dedicas el día entero y haces de esto tu vida, muchas veces sientes que estás en la vereda opuesta. Estamos intentando, con toda la fuerza que tenemos, seguir siendo artesanos productores. Y eso es un desafío tremendo en los tiempos que vivimos. Yo creo que la diferencia está en que trabajar de manera independiente requiere mucho más esfuerzo. Hay que redoblar el esfuerzo en todo sentido. Todo pasa por eso. Por creer que sea capaz de empujar su propia máquina, su propia herramienta, su propio sueño. Yo creo que va todo enlazado ahí. En el creer que es posible. En el creer que hay que obtener resultados del día a día. Resultados no solo económicos, sino que hay que sentirse bien con uno mismo, sentirse bien con el trabajo. Creer que lo que está haciendo es lo correcto. Atreverse a hacer de la inseguridad un alimento. Ir por ella, ir y superar. Ser capaz de tener ocupación y no preocupación. Ocuparse de lo que uno puede hacer. Yo creo que ahí está todo. Me gustaría transmitirle a los demás que lo que uno se proponga es capaz de realizarlo. Nada va a ocurrir, nada malo va a ocurrir. Muy por el contrario. La vida le va a ir dando todos los días una alternativa en el camino. Que va a ir encontrando solución a todos los problemas que lo aquejen. No cabe ninguna duda. Yo soy feliz en mi trabajo. Todos los días soy feliz haciendo lo que hago. No cabe ninguna duda. No cabe ninguna duda. Gracias por ver el video.